de Orihuela, Begoña Cuartero. Se trata de la programación de la Biblioteca Municipal María Moliner para los meses de julio y agosto que se estrenó ayer mismo con la proyección de la película Fantástico Señor Fox a las 7 de la tarde dentro de la actividad Cine en Familia. Durante este mes de julio la biblioteca acogerá la presentación de la novela Crisis con K del autor Pedro Bernabéu Mora y que tendrá lugar el 9 de julio de este mes a las 8 de la tarde. Mientras el día 10 a las 7 se celebrará la clausura del curso del aula de conversa Antonio Almunia y la presentación de la publicación Lengua e Identidad de Orihuela. El martes 14 de julio a las 21 a 30 horas el claustro acoge el ciclo Música Lunera ambientado en la cultura brasileña denominado Fictoria a cargo de Jesús y Esther Fernández. Asimismo el taller de marca páginas tendrá lugar en la sala infantil el día 23 a las 7 de la tarde y la programación del mes de julio la cierra la proyección de la película infantil Big Hero 6 el 30 de julio a las 7 de la tarde. En cuanto al mes de agosto el claustro de la biblioteca será el escenario de una nueva sesión de ciclo Música Lunera con el concierto de Arpa y voz de Rosa María Martínez. El día 6 de agosto a las 9 y media se celebrará ese acto. Además para el público infantil el jueves 20 de agosto a las 7 de la tarde está prevista la actividad la biblioteca cuenta que consistirá en la lectura de cuentos en voz alta mientras que el día 27 de agosto a las 7 de la tarde los niños disfrutarán de la película cómo entrenar a tu dragón 2. La concejal Begoña Cuartero ha animado a los oriolanos a disfrutar de estas actividades durante los meses de verano porque la cultura no descansa en vacaciones y se cuenta con una completa programación y oferta cultural. Por otra parte durante el mes de julio el archivo histórico municipal muestra la pieza documentos relativos al proyecto presentado por Montserrat de García para construir un pantano en el barranco de la Cruz de la Muela que corresponde a los años 1911-1912 mientras que en el mes de agosto se podrá consultar la pieza expediente sobre la feria en esta ciudad datado del año 1809.